¡Muy buenas Behinders! ¿Qué tal estamos? ¡Madre mía! Otra vez vengo hoy con una filtración, con un leak o como lo queráis llamar Así que vuelvo a llamar de nuevo a la calma Lo diré al final, así que avisaré antes de llegar a esa noticia Para quien no la quiera ver, tengo noticias también antes de esta, ¿ok? Así que vamos a ir por partes Vamos a hablar primeramente de Red Dead Redemption 2 que está arrasando en la prensa Y voy a traer qué nota tiene ahora mismo en Metacritic Ya sabéis que lo tendréis aquí en el canal mañana seguramente Con mi internet pocho o lo que pueda, pues aún así Intentaré pues hacer el estreno de este Red Dead Redemption 2 en Playstation 4 con todos vosotros También vamos a hablar un poquito de Nintendo Switch Es que a pesar de que muchos dicen no tiene juegos, no sé qué, no está tan potente como el año pasado Pues está siendo, parece ser, la marca que más está vendiendo en Estados Unidos Nintendo Así que hay que tenerlo en cuenta que si un año flojo vende lo que vende Habrá que esperar cuando tenga el año fuerte Y por último, ahora sí, vamos a ver un poquito unas supuestas imágenes filtradas De cómo sería por fuera y por dentro La edición especial de Nintendo Switch de Super Smash Bros Filtrada en eBay que está puesta a la venta supuestamente Así que esto lo dejo para el final del vídeo Para el que no lo quiera ver, pues que hay corte y ya está Y quien tenga curiosidad, pues que la vea sin más Todo esto y mucho más, ya sabéis, en el vídeo de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial, sobre Nintendo Switch Y claro que vamos a empezar, como no, con Nintendo Switch Pero vamos a seguir con otras noticias bastante interesantes Primero, la noticia del día Y es que parece ser que según el grupo NPD Relacionado con los análisis que llegan normalmente, pues Del mercado estadounidense Lo que suelen, pues, decir el número de ventas totales de juegos Semanales, mensuales Pues han reportado que Nintendo es la compañía Que más juegos ha vendido este año 2018 Sin todavía salir grandes juegos potentes como son Pokémon Let's Go Eevee Let's Go Pikachu O Super Smash Bros. Ultimate Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que estas navidades Nintendo va a duplicar de golpe, yo creo Este éxito No hay cifras exactas Las darán en próximas semanas Pero lo que está claro es una cosa Que es que Nintendo está arrasando En Estados Unidos Y estoy esperando a que salgan también cifras de otros sitios Porque nos vamos a llevar caratas sorpresas Caratas sorpresas me las llevarías Aquí en España Que Nintendo fuese la que más vendiera Pero no creo que vaya a ser así Aunque también está teniendo muy buenas ventas Ojo, ha tenido muchos meses consecutivos juegos en sus listas Juegos first party de la propia Nintendo O exclusivos Que es algo muy importante Así que ya sabéis Nintendo arrasando por delante De Playstation 4 y de Xbox también Muy a tener en cuenta La fuerza que ha cogido Nintendo en Estados Unidos Y lo que está haciendo Nintendo Switch Los que decían Nintendo Switch ya se va a ir al carajo Ya no va a vender Ya no sé qué Ya no sé cuánto Madre del amor hermoso Sin un año flojo Está siendo la marca que más vende Nintendo No me quiero imaginar En el año fuerte Ahí dejo los datos Yo solo traigo la realidad Y vamos a continuar con otra noticia Bastante interesante Y para ello Me voy a ir con vosotros a Metacritic Pero antes de decir que Red Dead Redemption 2 Ya lo podemos rozar con la puntita de los dedos Para Playstation 4 y Xbox One Y va a ser un juegazo Canelita en rama Yo lo digo Va a ser Goti Va a ser Goti Lo siento mucho Pero es que va a ser Goti Va a ser Goti Y lo que más me fastidia Es que hay algunos que les moleste Que Red Dead Redemption 2 Sea Goti Sin ser un exclusivo Pues chavales Las publicaciones están siendo bastante unánimes Y oye Vale que algunas están publicitando En exceso A Red Dead Redemption 2 Pero Joder Es que va a ser un juegazo Si ha publicitado o no Y bueno Lo dicho Me voy a ir con vosotros a Metacritic Para que veamos Pues las críticas que han estado haciendo los medios ¿Ok? Ya estamos aquí en Metacritic Y que como podéis ver Tiene nada más y nada menos Que un 97 de media Este Red Dead Redemption 2 En su versión de Playstation 4 Y seguramente Que la de Xbox One Pues tenga también más o menos la misma Me voy a ir también Para asegurarme ¿Ok? Tiene un 98 En Xbox One Un 98 Me supongo Que será pues por la versión de la X Que Está un pequeño pasito Más allá Que la de Playstation 4 Pro Que es donde yo lo voy a jugar ¿Vale? Y aquí podemos ver Todas las valoraciones Como podéis ver Son unánimes Que el que menos le pone Es un 82 de nota Chavales O sea Está teniendo unas notazas Brutales Brutales Y aplastantes Este Red Dead Redemption 2 Y está clarísimo Que va a ser Un auténtico Goti de este año 2018 Yo ya lo adelanto Va a ser Va a ser el elegido Va a ser el elegido Aunque en esa lista Van a estar God of War Van a estar Spiderman Y seguramente Hasta Octopath Traveler Fijaos lo que os digo Yo creo que sí Que también estará Pero es que este Red Dead Redemption 2 Pinta genial Todos coinciden en lo mismo Un mundo abierto Completamente vivo Que hasta cualquier acción Por más cotidiana Por más trivial que sea Que tú hagas en el juego Va a resultar Súper reconfortante Súper placentera Súper divertida Tienes un mundo entero Que te está esperando Con más de 100 horas de juego Más todo lo que puedes ir haciendo en él Y creo que con este juego Nos vamos a perder Durante todo lo que queda de año Yo no voy a tener Otro juego más de cabecera Seguramente Porque yo en un principio No soy muy seguidor De los juegos de Rostar Aunque los he jugado La gran mayoría de ellos Pero Se me está levantando El hype tan fuerte Con este Red Dead Redemption Que tengo muchas ganas de tener Lo me cago en la leche Me pasó lo mismo Con el God of War De Precision 4 Que al principio Bueno me Y al final Unas ganas locas de tenerlo Y lo disfruté muchísimo Por lo tanto Buah Que ganas de que llegue mañana Mañana tendremos Red Redemption 2 Aquí en el canal Y seguramente en Twitch Y donde haga falta Porque voy a estar dándole Pero muchísima caña Y ahora vamos a irnos Y ahora vamos a irnos Con la siguiente noticia Y es que Parece ser que NiPay Un usuario estaría Vendiendo Varias unidades De la versión De Nintendo Switch De Super Smash Bros Edición limitada Donde ya sabéis En el dock Se incluyen motivos De Super Smash Bros Ultimate También en la consolita Y que te traería Pues el juego En descarga digital Y pues bueno Se supone que La caja y demás Tendrá temática De Super Smash Bros Ultimate Decir también Que aquí A partir de este momento Que no se quiera Spoilear Que es lo que trae esto Que no siga viendo el vídeo Como bien dije ayer Y es que ayer tuvimos Ya sabéis Las filtraciones De esos personajes Que supuestamente estarían Debido a un chaval De una imprenta Que seguramente Despidan Si se confirma Que es real Porque por lo visto Cada vez más medios Están corroborando La información De que esto va a ser Muy real Lo de los personajes Filtrados ayer Para quien no vio el vídeo Os lo dejaré por aquí En tarjetitas Y parece ser Que esto también Va a ser más real Incluso De lo que fue Esa filtración Y es que vamos a irnos A donde está puesto El anuncio Que es en ebay Y aquí con todos vosotros Vamos a ver Que es lo que pone Vale Voy a ver que es lo que pone Como podéis ver Nintendo Switch Super Smash Bros Ultimate Limites Edition Console En mano Ahora O sea tal cual El tío Se ve que está vendiendo Voy a poner las imágenes En grande Vale Para que vayamos viendo Una por una Vamos a empezar por esta Aquí como podéis ver Tenemos Ahí pone el nombre Del usuario Y el día En el que ha subido Pues el anuncio Supuestamente Vale Continuamos Y podemos seguir viendo Detallitos de la caja Full game download Y esto Esto es real Esto es real Yo creo que esto Creo que esto es verdad Sinceramente Ahí vemos Como parece ser Que yo que sé Que a lo mejor Es una remesa Que ha salido Pues las cajas defectuosas Rotas Lo que sea Y este señorito Y este señorito Pues las tiene Y se va a aprovechar De ello Como podéis estar viendo Los motivos El logo De Super Smash Bros Por ahí El simbolito Luego tenemos El otro lo mete Tenemos la parte De atrás Parece ser Donde pues salen Motivos De muchos personajes Ahí como podemos estar viendo También ahí tenemos Otro desperfecto De la caja Que se puede ver Que como bien he dicho antes Será una pequeña remesa Pues de consolas defectuosas O de cajas De que sean rotos Por el transporte Por lo que sea Y este señorito No se sabe de donde ha salido Pues se está aprovechando De ello Ahí podemos ver El interior Esto es real Esto es real Yo creo que esto es real Espera un momento Voy a ver los Joy-Con Ahí podemos ver Los motivos de los Joy-Con También Esto yo lo veo Muy verídico Lo veo muy verídico Tenemos la tarjeta De descarga Ahí tenemos Las tres cajas De las que dispone Las tres ediciones De las que dispone A no ser que haya hecho Una réplica Con una impresora 3D Exacta De las cajas De la Switch Y de todo Sería un poco Y ahí tenéis Pues lo que está anunciado En GameStop La consola Con su dock Y con su tal Muy bien chavales Se vende nada más Y nada menos Que por 500 dólares Que al cambio serán Más de 400 euros 450 exactamente No lo sé Y podemos ver también Como la venta termina En menos de dos horas Yo no sé Quien se habrá comprado esto Quien no se lo comprará El caso es que el vendedor Tiene un 99,7 De opiniones positivas Y yo no sé chavales Como puede tener Opiniones positivas Vendiendo un producto Que va a valer 330 O 350 O 60 Dólares Y te lo está vendiendo Por 500 Yo no sé Que opinión positiva Se puede sacar de ahí Pero yo he dejado aquí Compartida con vosotros Estas imágenes Antes de que se retire El anuncio Y vuestras son las conclusiones Como siempre dejádmelas Aquí abajo en la cajita De comentarios En primer lugar Que opinéis sobre esto ¿Creéis que esta edición De Super Smash Bros. Ultimate Limitada de la Nintendo Switch Es real? Yo la veo muy real También Que opináis de que Nintendo Sea la marca que más Está vendiendo en Estados Unidos Y por último Que esperáis del Redeprevention 2 Que mañana lo tenemos Aquí Behinders Mañana mismo Y esto ha sido todo por hoy Ya sabéis como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y ya sabéis que mañana Más y mejor O dentro de un rato Esto es el canal Más aleatorio de la historia Porque como siempre Os espero en la próxima Un momentito Un momentito Un momentito Tenéis los sorteitos ahí Los sorteitos ahí Muy ricos Y también en línea Las cabecetitos del canal Ahora sí que sí Ya sabéis Que mañana más y mejor Dentro de un rato Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!